algo que nos va a permitir hacer este un buen modelo alisarlo dejarlo muy bien es lo siguiente vamos a ir a tool dentro de tú vamos a buscar geometría y aquí vamos a buscar la herramienta de siri mesher siri mesher nos va a permitir hacer lo siguiente vean esto ahorita lo va a regresar en el paso para que lo vean pero vean la topología como sigue los loops y las cosas que hicimos sigue perfectamente me voy a regresar esta sería la topología que tenemos ahorita que no tiene definición alguna en absoluto no y si uno se va al paso de retopo pues esto alisa y deja muy bien el modelo entonces siri mesher sirve bastante para tener una buena topología y ya volvemos a usar dynamesh que podría ser esto o si lo bueno ya tiene dynamesh este aquí si valdría dynamesh con con la con la este como si sea dynamesh con la este con el suavizado pero la otra también es en vez de usar dynamesh aquí en este momento es irnos en geometría tool y aquí en la tool también geometry nos vamos a dividir y divide nos va a permitir ya tener un bajo poligonaje y un alto poligonaje de nuestro modelo y a partir de aquí vean ya tiene la topología de los loops correctos y esto nos permite trabajar mejor con nuestro modelo por ejemplo bajo la brocha defino muy bien esta parte de los labios y van a quedar súper bonitos voy a dar esto a ver cómo se vea esta parte de la empiezo a meter detalle súper bonito se dan cuenta aquí ya no hay que suavizar ya es jugar con las herramientas correctamente porque ya no estamos usando dynamesh pero vean que bonito se ve la definición me regreso porque jale mucho se ve la definición 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 y se ve la definición y 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